Tercer triunfo para la Unión Deportiva Lanzarote en cuatro partidos tras el regreso a la competición, en esta ocasión a domicilio ante la Unión Viera. Con prácticamente el mismo, 11 los de Yos Uribi se impusieron por 1 a 2 con goles de Miguel Gómez y Guti. Y certifican su buen estado de forma sumando 10 de los últimos 12 puntos en juego. El miércoles rinde visita a la Unión Deportiva Las Palmas C a partir de las 5 de la tarde, uno de los conjuntos más en forma del grupo. La orientación marítima continúa en la quinta plaza a pesar de su empate a cero ante el Arucas en la Ciudad Deportiva. No fue el mejor partido de los arrecifeños de esta temporada. Con mucho cansancio acumulado, los rojinegros se enfrentaban a un Arucas situado como ellos en la zona tranquila de la tabla. Igualados a puntos, y ambos no quisieron perder. El martes visita el anexo al Estadio Gran Canaria para enfrentarse al líder del grupo La Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 5. En primera nacional femenina, el Puerto del Carmen se clasificó ayer domingo para disputar la fase de ascenso a la Liga Reto Iberdrola, haciendo historia una vez más en el fútbol femenino lanzaroteño. Las de Jack Talbot, a pesar de sufrir un calendario terrible en su regreso tras el parón, han sabido lidiar con la situación y con su victoria ante el Universitario por 2 a 0, y pelearán por el ascenso de categoría. En la Liga Guerreras Iberdrola no hubo jornada para nuestros representantes, el Ciudad de Recife y el Puerto del Carmen, y en la división de Norplata para el Sonsama. Un solo partido, el de primera nacional, donde el gourmet empate demostró que sabe ganar partidos igualados. Y aunque se le atragantó la defensa de los gallegos, en la segunda parte los de Titerroy terminaron venciendo por 27 a 26. El tropiezo del balonmano Chapela les permite consolidarse en la segunda posición de la clasificación. En la Liga EVA, el Aloe Plus Lanzarote Conejero cierra la primera fase con victoria ante el Movistar Estudiantes por 83 a 63, presentando en la última jornada su mejor versión. Se cerró la primera fase de la competición en el grupo B y A de la Liga EVA, y el triunfo refuerza la moral del conjunto lanzaroteño de cara a la lucha por la permanencia. La Liga Femenina 2, el Majectías, certificó de manera matemática su presencia una temporada más en la Liga Femenina 2. Las de Locadio Pérez se impusieron al cortegada por 82 a 58. A pesar de que no ha sido una temporada fácil, con muchas lesiones, algunas salidas y llegadas y un cambio en el banquillo, el Majectías salvó todos los problemas con un final de temporada muy bueno, y estará la temporada que viene en la segunda división del baloncesto femenino nacional una temporada más.